Bienvenidos a Top 6 Los mejores futbolistas centroamericanos de la historia Aunque no tiene los reflectores que tienen otras regiones en el mundo, Centroamérica también ha dado verdaderas joyas al fútbol. Repasemos algunos de los mejores futbolistas que han dado los países centroamericanos. Número 6 Julio Deli Valdés Deli Valdés fue un delantero muy hábil y veloz. Quizá estemos hablando del mejor futbolista en la historia de Panamá. Es más, fue nombrado el mejor deportista panameño del siglo XX. El Nacional de Uruguay lo debutó en Primera División y su cuota goleadora lo hizo dar el salto al fútbol europeo. Primero en Italia, donde militó en el Cagliari, luego a Francia, donde estuvo con el Paris Saint-Germain y posteriormente brilló seis años en España con el Oviedo y el Málaga. Número 5 Paulo César Guanchope Surgido del herediano de Costa Rica, Chope es el delantero que cualquier equipo quisiera tener. Veloz, potente, excelente juego aéreo, mucha técnica en sus pies, lo tenía todo. En 1997 pasó al fútbol de Inglaterra, donde estuvo por siete años en los que militó en el Derby County, en el West Ham y en el Manchester City. Con el City hizo 27 goles en 63 partidos. Luego pasó un año en España con el Málaga. También estuvo en Japón, en Catar, en la Liga Argentina y en la MLS. Número 4 David Suazo Le llamaron el Rey David y por algo será. Este espectacular delantero hondureño apenas jugó pocos partidos con el Olimpia de su país, pues su actuación con la selección sub-20 de Honduras hizo que el Cagliari se fijara en él. En el club italiano vivió sus mejores años. A pesar de que descendió con su equipo a la Serie B, pero fue el artífice para que el club sardo volviera a la Serie A, donde en la temporada 2004-2005 hiciera 22 goles en apenas 37 partidos. Muchos equipos importantes de Europa se fijaron en él, pero fue hasta 2007 que salió al Inter de Milán, donde no corrió con tanta fortuna. En Europa también jugó para el Benfica, el Genoa y el Catania. Número 3 Jorge el Mágico González La magia estaba en su apodo y en sus pies. El salvadoreño Jorge González marcó toda una época en el fútbol de Centroamérica. De magistral toque y pegada, fue la piedra angular para que su país fuera al Mundial de España 1982. Y ahí, muchos clubes importantes se fijaron en su talento, aunque su vida fuera de las canchas impidió que pudiera brillar por toda Europa. Aún así, estuvo por 9 años en España, jugando para el Cádiz y el Valladolid, derrochando el gran talento que tenía en sus piernas. Número 2 Keylor Navas El único portero de esta lista, pero uno de los futbolistas más ganadores en la historia de Centroamérica. Posee la histórica hazaña de levantar tres Champions League. Nada más y nada menos que con el Real Madrid. Surgió del equipo más ganador de Costa Rica, el Zapriza, y de ahí dio el brinco a España para jugar en el Albacete, luego en el Levante, y tras un brillante Mundial de Brasil 2014, Keylor fue fichado por el Madrid, donde se convirtió en ídolo. Actualmente, defiende el arco del Paris Saint Germain. Número 1 Carlos el Pescadito Ruiz Carlos Ruiz, mejor conocido como el Pescadito, ha sido la joya más preciada del fútbol guatemalteco, y sus casi 20 años de carrera, así lo indica. La mayor parte de su trayectoria la hizo en el fútbol de la MLS, fue de las figuras pioneras de la liga estadounidense, también fue Europa, aunque lo hizo en Grecia, una liga sin tantos reflectores, pero para qué necesitaba los reflectores si brillaba con luz propia. El Pescadito fue uno de esos mediocampistas que siempre estaban cerca de sus compañeros para darle el rumbo correcto a las jugadas. Si crees que hubo mejores jugadores centroamericanos que los presentados en el Top 6, ponlo en los comentarios. Además, regálanos un like y suscríbete al canal. ¡Gracias!